Juego entre palos, mangueras y Juan Contra Tarris, Peter y Güero Juego a 30 tantos 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 Saludos hasta TNC, Julio ¿Quieres jugar al Voltería de Olímpico? ¿En dónde? Allá 11 al 6 Pero pues ya tenemos el del Techo, ¿no? 11 al 6 12 al 6 12 al 6 12 al 6 Bola afuera, 13 al 6 Chino, California, Centro, Vasco, Julio 14 al 6 ¡Gracias en mi manguera! ¡Gracias para que le duela! 15 al 6 ¡Gracias! 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 Si ya no puedes ganar señor Francisco Uri, te manda saludos, lo zurdo Javier Ahí están los clanes Es absurdo que si no lo dejan venir Javis Ven güey Quiero jugar contigo ¿Está bien señor? Ay, es un centro de tamaño pero Maldito chaparro Vamos Panchito Vamos Panchito, no pasó nada Pancho Bueno, dicen que es un robo Voy a la vuelta Bueno, dicen que es un robo Voy a echarle Saludos Julio Gracias 16 al 6 Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 8 al 18. 8 al 18. Gracias. 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 22 al 9. 23 al 9. 25. 25 al 9. 24 al 9 25 al 9 ¡Pecos! 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 ¡Ven! Empieza el 24 ¡Pecos! ¡Escani! ¡Escani! ¡Suscríbete! El Quijín lo hizo. 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 El Quijín lo hizo.